20 años tardaron las autoridades para poner los ojos sobre esta mujer, una mujer que ordenó asesinar y secuestrar a dos personas con ayuda de los paramilitares. 20 años tardaron las autoridades en ordenar su captura y preciso cuando lo hicieron, la dicha les duró muy poco, ya que primero, ella sabía que la estaban buscando y escapó antes de tiempo, y segundo, porque la orden de captura a la Dama Eterna del Cesar fue revocada por una fiscal del departamento que maneja los Géneco. Esta decisión de dejar libre a la matrona de este clan, básicamente lo que está haciendo es permitir que ella pueda celebrar con su candidata a la gobernación el triunfo que no pudo celebrar por estar prófuga a la justicia. Los delitos por los cuales se busca la matrona del clan político más importante del Cesar se remotan al 2002, cuando ella era gestora social o primera dama del departamento que gobernaba su cuñado Rafael Bolaños Guerrero. Según dice la fiscalía, Julio Manuel Argumedo, alias Gavino, quien fue líder paramilitar de las autodefensas, confesó que Cielo Géneco le habría pedido al grupo paramilitar que llevara a cabo los secuestros extorsivos de Hernández y Mendoza, dos contratistas quienes no le habían pagado una coima de contratos por más de 2.500 millones de pesos. De ese dinero, supuestamente mil millones iban para las autodefensas. Sin embargo, según cuenta el ex paramilitar, como los contratistas del Cesar no entregaron el dinero, la primera dama de ese entonces ordenó, junto con Javier Gámez, que alias 39 los asesinara. Como los secuestrados no hicieron la devolución de una millonaria suma, Cielo Génico y Javier Gámez pidieron a alias 39 que los asesinara, sugerencia que fue atendida positivamente por este el 8 de noviembre de 2002, a través de miembros vinculados al grupo criminal, se lee en la providencia de la fiscalía. Por estos hechos quieren capturar a Cielo Génico. Sin embargo, no sería la primera vez que este partido político tiene estrechos víngulos con el paramilitarismo. Recordemos lo que dijo Salvatore Mancuso en la JEP, un ex jefe paramilitar de las AUC, quien mencionó que Lucas Génico, hermano de Cielo, habría promovido dichos grupos paramilitares. Así que todos estos grupos de seguridad, en su mayoría, pasaron a conformar convivires. La Eugénico no fue la excepción y un montón que le voy a hacer llegar esta tarde. Y en cuanto al tema de políticos relacionados con esto, bueno, allá estaban los Génicos, que eran políticos. En el César se hizo reunión, todas las personas ricas del César en su gran mayoría en la casa de los Génicos, pero que era Lucas Génico, donde se hizo la reunión, no me acuerdo con exactitud. Jorge Génico fue el que la propició e incluso la casa donde teníamos el centro de operaciones, donde yo llegaba y me quedaba a dormir, nos las prestó, nos las facilitó Jorge Génico. Ahí teníamos la base de operaciones, de ahí salían los urbanos nuestros a ejecutar diferentes acciones sobre las poblaciones del departamento del César. Otra de las pruebas que hay sobre los vínculos entre los Génicos y los paramilitares es la firma que hay de Pepe Génico en el Pacto de Ralito, un pacto secreto firmado el 23 de junio del 2001 entre jefes de grupos paramilitares y más de 100 dirigentes políticos de la costa caribe, los cuales buscaban un proyecto político que prometía refundar al país con la visión de las autodefensas. Ahora bien, con toda esta información y las pruebas de que al parecer Cielo Génico es la autora intelectual de un doble asesinato, nadie se entiende por qué su orden de captura fue revocada. Sin embargo, yo quiero recordarles algo que quizás pueda deslumbrar cómo es que este clan político tiene tanto poder en las altas cortes para que alguien les advierta sobre sus procesos, y más cuando son por compra de votos. Dentro de las revelaciones que ha hecho la revista Raya, se muestra una grabación del 4 de junio de 2019 en donde la jefe del clan, que es Cielo Génico Sertchar, prima de Kiko Gómez, hermana de Lucas Génico, condenado por paramilitarismo y corrupción, le dice al senador José Alfredo Génico Zuleta del partido de la U que la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Francisco Farfán, les avisó que los estaban grabando, entonces que tuvieran mucho cuidado con lo que hablaban por teléfono estos miembros del clan Génico. Además, la revista Raya encontró en las más de 196.000 llamadas y mensajes que interceptó la Corte que el clan Génico tiene una estrecha relación con Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, y también con Germán Vargas Lleras, presidente de Cambio Radical. Hemos identificado que Cielo Génico se comunica constantemente con Germán Vargas Lleras, el jefe de Cambio Radical, en donde coordinan cómo va a ser la entrega de avales en el departamento del Cesar con la ayuda de Cambio Radical, poner candidatos a los consejos, a las alcaldías, a las asambleas, etcétera, etcétera. También se revela la conversación de José Alfredo Génico con el expresidente Álvaro Uribe en mayo de 2019, en donde se demuestra el interés y los nexos de Álvaro Uribe con el clan Génico para controlar la alcaldía de Valledupar. Esa es una conversación entre Uribe y Génico Zuleta. Para que esté advertido, y quiero hablar con usted sobre la alcaldía, yo me tengo que encerrar con las personas nuestras que nos están ayudando por ahí con esos poquitos votos de allá, me tengo que encerrar todo el día, ¿por qué no le dice a su candidato y coordina con Daniel que se dé una pasadita en el foro donde vamos a estar y que he hecho unas palabras y diga que quisiera el coabal? Le dijo Uribe a Génico Zuleta. Finalmente, Uribe le expresa a Génico que pasará a saludar a su padre Lucas, quien en ese momento se encontraba enfermo y en casa por cárcel. La investigación también reveló cómo es que este clan político se organizaba para comprar votos y también poner así a quien quisiesen en el cargo. También se identifica en la investigación que el clan Génico por medio del esposo de Cielo Génico, Luis Alberto Monsalvo Ramírez, mantiene una estación de servicio en donde se entregan hasta 225 millones de pesos en efectivo que son recaudados en distintos municipios del departamento del César y que se utilizarían para la compra de votos en las elecciones regionales de 2019. ¿Y usted por qué cree que están revocando esta orden de captura contra Cielo Génico? ¿Será que ella tiene muy buenos amigos o serán por otros intereses? Sea como sea, la Fiscalía dijo que lleve a investigar a esta fiscal. Sin embargo, nosotros queremos escucharlos en los comentarios. Recuerden, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.neki.com. En la app, ve al signo pesos y elige la opción Enviar Plata o a la opción Recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción Recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de David Plata. Dale clic a la opción Pasar Plata. Elige la opción A Otro David Plata. Llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte. ¡Y listo! Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. ¡Suscríbete al canal!